3, 2, 1, consigue esas zonas, déjalas como los chorros del oro. La zona es nuestra. Los aliados están ocupando la zona B. Camuflaje activo. ¡Aquí va a estar los sacos! ¡Goy a recargar! ¡Cubridme! ¡Es nuestra! ¡Están en la zona B! ¡Dale, escaña! ¡Suscríbete al canal! ¡Inclusos en la zona A! ¡Está, estoy listo! ¡Están en la zona, eh! ¡Dale, caña! 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 ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Tána en fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tus aliados van a por la fe! ¡Lanzando a Frank! ¡Lanzando a Frank! ¡Lanzando al fuego! ¡Nos tenéis que jugar también! ¡Lanzando a Frank! ¡Lanzando a Frank! ¡Lanzando a Frank! ¡No estaba bien! La zona es nuestra. Sigue mis instrucciones. Primero tomas las zonas y luego las conservas. Sigue mis instrucciones. Primero tomas las zonas y luego las conservas. Sigue mis instrucciones. Sigue mis instrucciones. Primero tomas las zonas y luego las conservas. Sigue mis instrucciones. Primero tomas las zonas y luego las conservas. Sigue mis instrucciones. Primero tomas las zonas y luego las conservas. Sigue mis instrucciones. Primero tomas las zonas y luego las conservas. Sigue mis instrucciones. Primero tomas las zonas y luego las conservas. Sigue mis instrucciones. Primero tomas las zonas y luego las conservas. Sigue mis instrucciones. Primero tomas las zonas y luego las conservas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!